Música ¡Los perros endemoniados! ¡Jurita de Diablo y Lopan! Complementados esta noche por... ¡Dragón Fuerte! En la esquina contraria... ¡Democer... ¡Tires! ¡Gol! ¡Gol! Y complementa la tercia... ¡Los... ¡Ganemos! ¡Como referir! ¡El Coladillo! ¡Comenzamos con la primera! ¡Primera caída! ¡Pues vámonos con esta... ¡Primera caída! ¡Ahí atacando rápidamente... ¡Caos Junior! ¡Caos Monster! ¡Y Gran Marcos! ¡Y así! ¡Así estos luchadores! ¡Estos seis se van a... ¡Les va a quedar chico el cuadrilátero! ¡El raquetazo por parte de Caos hacia Dogman! ¡Ahí Gran Marcos atacando al curito del Diablo! ¡Y del otro lado! ¡Haciéndole frente Monster! ¡Ah! ¡El Dragón Muerte! ¡Que subió en lugar! ¡De resplandor! ¡Que se lesionó! ¡Y pues estará algunos meses fuera! ¡El grito de perros! ¡Perros! ¡Haciéndose presente en el con! ¡Los dueños de casa! ¡Están siendo por ahora! ¡Maltratados a la mala! ¡Y ahora por parte de estos tres que están por ahora haciendo muy buena tercera! ¡Si esta madera! ¡Gran Marcos! ¡Gran Marcos sacando! ¡Gran Marcos sacando! ¡Todas las fuerzas no sabemos de donde! ¡Pero que golpe le acaba de dar a este que es el curita y el cachetado para Dogman también! ¡Limpiando la casa rápidamente! ¡Esta tercia de Rufiones! ¡Marcos! ¡Casi Monster! ¡Haciendo gala de rudezas! ¡Y ahí vamos a Gran Marcos con ese codazo! ¡Un cortito para el Dragón Muerte! ¡Lo van a llevar a las alturas y el castigo triple! ¡Para dejar en muy malas condiciones al Dragón Muerte! ¡Lo van a rendir! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Ya se rindió este que es el Dragón Muerte! ¡Va a ingresar Dogman! ¡A repartir golpes a quien se deje! ¡Ahí el castigo para Dogman de parte de Gran Marcos! ¡Que tiene la mano bastante pesada! ¡Lo van a llevar al jugo de cuerdas! ¡El raquitazo con la chancla ahí por parte de Caos! ¡Y ahí viene la nalgada también! ¡Y parece que se quieren ir temprano estos rudazos como lo son Gran Marcos! ¡Caos y The Monster! ¡El rebote en cuerdas lo lleva a los aires! ¡Marcus le castiga con esta cruz! ¡Este 4 a las piernas! ¡Se va a rendir Dogman! ¡Ya lo tiene! ¡Está fuera Dogman! ¡Y viene el Curita con el rebote en cuerdas! ¡La pasada por parte de The Monster! ¡El castigo ahí en cortito! ¡Ese salita de Ángel la tiene! ¡Para rendirse se está rindiendo! ¡Ganaron estos rufianes! ¡En una primera caída rapidísima! ¡Pero rapidísima! ¡Ahí el chanclazo por parte de Caos! ¡Uno más! ¡Al pecho del Curita del Diablo! ¡Y los ganadores son estos 3 rudos! ¡Pero rudos, rudos! ¡Que les han dado con todo! ¡A estos perros endemoniados! ¡Se toparon con un muro! ¡Y por ahora! ¡Están sufriendo las de Caín! ¡Estos perros endemoniados! ¡Y el apoyo que se comienza a sentir por parte de la gente del Halcón Galáctico! ¡Vamos a la segunda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Segunda caída! ¡Rapidito! ¡No los van a dejar descansar! ¡No saben que si los dejan descansar! ¡Se pueden levantar! ¡Y pueden ser mejores de esta manera! ¡Gran Marcos otra vez maltratando al Curita del Diablo! ¡Hasta acá se escuchan los golpes que le está dando Gran Marcos a la tercia de Dogman! ¡Con Curita y el Dragón Muerte! ¡El colazo por parte de este caos el Super Sentón! ¡De Monster Junior! ¡Ahí el rebote en cuerdas! ¡Apoyado por Gran Marcos! ¡Viene el Curita a Los Aires por parte de este que es Gran Marcos! y burlón también este marcus ahí tenemos tal el dragón muerte que va a sufrir a manos de monster el castigo también que continúa por parte del gran marcus el de mayor estatura en el encordado lo tiene monster a dragón muerte el de ribé va a volar caos, pide pista viene a la tercera desde la tercera cuerda viene caos con la plancha y también dogman que sufre ahí con gran marcus que está dominando que está castigando que está haciendo sufrir a dogman pero no hay respuesta por parte de los perros endemoniados y dragón muerte el grito de perros perros que se escucha por este gimnasio halcón galáctico el doble golpe por parte de este gran marcus y ahí están los tres arrudos que están dominando el encordado castiga la patada de marcus que va a ser no ya están está fuera el dragón muerte la patada ahí en el límite del faul para dogman el curita también está sufriendo hay en manos de monster y el castigo doble también por parte de marcus el raquetazo de caos va a sacar a dogman dejándolo ahí en las primeras filas ya le quitaron la máscara al curita el curita ya anda sin máscara y sobre el encordado así es ahí vemos al curita del diablo siendo atacado por estos tres verdaderos rufianes allá va a gran marcus el rebote encuerda la patada así la doble patada a las ingles del curita del diablo y monster no lo deja bajar es con el que se va a enseñar allá lo vieron blandito ya lo vieron tiernito y no no lo están dejando hacer nada y ahora ingresa a dragón muerte así de esta manera le mueve la cuerda intermedia monster junior ya ingresó dogman también vamos a ver si llega la reacción de los perros endemoniados ahí va y lo clava en uno de los esquineros caos la raquetazo por parte de gran marcus la patada doble así al dragón muerte ahí mofándose y la gente con el grito de perros perros que toma la iniciativa es gran marcus el raquetazo ahí por parte a dogman allá va de lado al lado de esquina esquina allá va el curito del diablo la salida de bandera allá va dragón muerte salida de bandera la patada por parte de dogman el que toma altura ahora es el curito del diablo y así con el golpe de antebrazo y ahora va dragón muerte que se va a encontrar monster así con el enganche se lo está llevando y ahí con la reacción de los perros endemoniados los de casa han tomado ya la iniciativa allá va el curito del diablo va a cobrárselas una polona a gran marcus del otro lado monster se cubriendo con dragón muerte abajo dogman y caos se están dando y no consejos precisamente la cachetada por parte de dogman allá ya se lo están llevando la cachetada y por parte de caos ya se iba a ir a tratar de esconder en la parte trasera de este gimnasio allá el centro por parte de dragón muerte ya le comienzan a desotar ahí a la agujeta a gran marcus el raquetazo y cachetada por parte de dogman hacia caos juniors a los perros han tomado ya la iniciativa ahora con la chancla también tomando venganza dogman de lo que ha sufrido a manos de estos rudos llamados de este caos principalmente ahí pide clemencia a este hombre y le repite la dosis está sufriendo le pone de frente una máscara de la parte pero se está desquitando dogman ya se la llevó a la parte trasera de este gimnasio también hay gran marcus sufriendo a manos del curita del diablo este dragón muerte que tomó a de monster y doble chanclazo de dogman pero que contiene estamos viendo rudos contra rudos no están dejando no están dando ni cediendo terreno ninguna de las dos tercias la resurrección del revire de parte de los perros vino por parte de dogman y hay el castigo ahora para caos lo tienen el curita dragón muerte castigando a caos lo tiene se rindió caos y la patada también por parte de dogman ya solo falta que suba monster no ya la segunda es para los perros ganadores de esta segunda caída los perros del campeonio perro 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 la topl perro perro porro musimy ¡Burrita! 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 Pues ahí está, empataron la contienda los perros endemoniados de manera rápida. Ahí está Dogman, Curita del Diablo y Dragón Muerte. Así que, bueno, vamos a la tercera caída. El grito de perros, perros. El grito de perros, perros. ¡Se presenta aquí en el halcón! Mientras que Monster y Chaos. Y el gran Marcos. Así de esta manera, estamos llegando allá a nuestra tercera, tercera caída. Ahí, Chaos Junior tomándose fotos, me parece. Así que, esta contienda, vamos a ver en qué va a terminar. Así que, está todo listo por irnos a la tercera, tercera caída. Veremos ya por fin relevos o se irán con todo. El que toma relevo es nada más y nada menos. Ahí se pelea por estar en la esquina ruda. Así que, el que toma relevo es caos. Ahí van a maltratar al Coralillo. Se van a enseñar con el Coralillo. Se van a enseñar con el Coralillo. así que bueno vamos a hacer la tercera caída y el grito de perros perros que es ensordecedor y gran marco dice que se callen y dogman haciendo es el que toma el relevo allá va rebote en cuerdas otra más y así de esta manera se lo está llevando se esquiva así lo patado por parte de dogman otra patada más el golpe con el codo iba a buscar altura hacia cada camina así de esta manera se lo está llevando y el que ingresará es dragón muerte así las patadas a la humanidad de the monster junior la patada dragón muerte por parte de caos se levanta y ahora es el culito del diablo el que con el golpe así esta manera también ingresa gran marcus y ya los seis luchadores se han dado y no consejos precisamente así llega dogman el golpe por parte del que podríamos decir es el líder de los perros endemoniados de esquina esquina de lado a lado así con la cachetada lo receta dogman el rebote y así de esta manera se llevan a monster junior allá va rebote en cuerdas las tijeras por parte de este dragón fuerte lo esquiva así de esta manera se quita dragón muerte de buena manera adiós hacia afuera de la del encordado en la ceja del cuadrilátero buscar altura se lo lleva con el enganche así de esta manera está terminando por ahora así dragón muerte con monster junior e ingresa el correcto para medirse a este que es el gran marco sí para la batuta el de la ola blanca el rebote tres cuartos por parte del culito el nuevo rebote en cuerdas por parte del culito y se lo lleva con ese enganche un enganche más está llevándose al de torreón cuagüila en la parte norte de nuestra queridísima república mexicana a toda la gente que nos está viendo hasta esos dólares les mandamos un gran saludo un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes castigando y vienen los hombres que están liberando este tercias es caos en contra de dogman dogman que va a las alturas cortesía de este que es caos no está amarrando el hijo de don leonel lo tiene lo tiene se está rindiendo el hombre de colorines parece que se va a llevar la lucha parece que se va a llevar la caída lo tiene ya se rindió dogman parece que sí ya está rendido dogman del otro lado sigue repartiendo candela y marcus de nuevo con esa mano ya le quitó la máscara al curita le quitó la máscara al curita parece que la lucha la lucha tiene nombre la lucha tiene dominadores y ahí está señoras y señores los ganadores son caos monster y gran marcus ya también la máscara del dragón muerte fue y siguen castigando a estos tres gladiadores que son unos verdaderos monstruos y no se den terreno no no se de nada y van a castigar al curita ahora con ese raquetazo y ahora a morder la frente se ha terminado la lucha ya y no pues ahí están bien con los castillos en contra de curita del diablo se están enseñando con ese lucha dor los ganadores ahí están Los perros endevoneados Han caído en casa Marcos, pensé que tú sí traías recursos para luchar cabrón Pero ya vi que eres igual que aquellos dos fotitos Así, que como aquellos dos ya nos la pelaron un buen rato Un mano a mano, tú y yo Aquí encadenados perros Así vengas de donde vengas, para demostrarte que en Toluca los tenemos bien puestos Mira, pinche chamaquito que no sé ni cómo te llames Pero antes que cualquier cosa, buenas noches Tijuana Mira, eso no importa Tu público bicicletero Y tú chamaquito Y los campeones Y las estrellas De este gimnasio monero Vamos a ponerle Pero antes de cualquier cosa Quiero hablar con el promotor Para que primero me pague esta función Sí, sí Pero cobro, cabrón, cobro A ver si para la siguiente función Deja de dar el DIP Boletos gratis Y verdaderamente Pagan Para venir a ver Este tipo de estrellas E hijos de leyenda Pero currita Vamos a quitarnos de tonterías Yo te llevo 30 años de experiencia Y te voy a enseñar lo que es la lucha libre Primero aprende A pararte en un ring A hacer una maroma Y una toma de referí Y después me retas A una lucha de encadenados ¿Cómo va a aprender a pararse en un ring Y se se para así, güey? Y eso va Para todos los luchadorcitos de esta función Aquí está Gran Marcos Con más de 20 años Repartiendo calidad en Toluca Y en toda la república Lo que quieras, currita Estamos puestos Y arriba el gigante de Torreojo, amigo Y arriba Torreojo, amigos Antes que nada Respeta a la gente de aquí Respeta a la gente de aquí Porque por esta poquita de gente Toda la semana van a tragar carne en tu casa, perro Tú porque estás acostumbrado A tragar carne de perro, güey Sin ofender a los presentes Y Marcos Ya te lo dije Así tendré poca experiencia Pero tengo lo suficiente Para partirme de la madre contigo, güey Esto es extra Esto es extra Ya lo retó Y ahora sí Atacar al 3 por 1 Y Dogman Va a intentar subir Pero no lo van a dejar Ya lo retó A una lucha Encadenados Nos vemos el próximo 2 de junio Aquí los esperamos en el halcón Para que Veamos el desenlace de esta rivalidad Que se ve a luchar, cabrón No son pinches montoneros, puto A ver A ver, güey Aquí Dices que regalaron boletos del DIF Primero deja de traer a pinches piruris de palero, cabrón Segunda, güey Segunda Ese pinche monstruo Con cuerpos de helado Y banquillo morado echado a perder Y tú Pinche cabeza de joya A mí me la pelan, putos ¿Tú quieres? ¡Ese es el lujo! Mira, pinche muerto de yo, mi bravo Súbete, güey Dices que cuerpos deformes, Marcos Ay, te rento Te rento, pinche paralítico Pendejo Y tú, güey ¡Súbete, puto! ¡Súbete, güey! ¡Hombre, perro! ¿Qué te parece? ¡Eh! ¡Tú, perro! Dice campeón De peso completo ¡Vámonos, güey! Termino con el curita Y después Voy por tu campeonato A ver si es cierto Que tienes los pantalones Para enfrentarte al hijo de una leyenda Y tienes Y estás preparado Para demostrar Lo que te iba a dormir ¡Vámonos, güey! 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 Y ahí sigue el curita Envalentonado Encarándose con Marcos Vamos a Marcos A ver si siguen dando Tanto curita como Marcos ¡Ahí está! ¡No se achica el curita! Y responde curita Y le da Marcos ¡Ya esto es lucha extra! ¡Esto ya está de más! ¡Y el grito de curita! ¡La gente que se ha dado cita! ¡Esta noche ha disfrutado! ¡Ya se dieron mucho cariño! ¡Ha visto el nacer De una rivalidad Que puede dar grandes cosas! ¡Ya está, sí, 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 sí! Y muchas gracias Por haber estado con nosotros Les mandamos un fuerte abrazo Suscríbanse Denle like Compartan ¡Ya saben! Recuerden que sin mascarita Sin mascarita no hay lucha Un abrazo para todos Muy buenas noches ¡Pásenla bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!